El actor Sergio Goydi se volvió tendencia luego de sus polémicas declaraciones en las que critica la actuación de Yalicha Aparicio, protagonista de la cinta del director mexicano Alfonso Cuarón. ¿De acuerdo con el imparcial? ¿De acuerdo con el imparcial? ¿De acuerdo con el imparcial? ¿De acuerdo con Yalicha Aparicio y con las personas que se pudieran haber sentido ofendidas con sus palabras? ¿De acuerdo con el imparcial? 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 ¡Suscríbete al canal!